¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no subí videos? Muchos me están preguntando, era fecha libre Porque por el día de la madre Tengo los ojos que tengo cerrados Pero por el día de la madre no había fecha No es que no quise subir videos, ni que no grabé No sé si se dice así, pero bueno, no importa Nuevo partido, nueva ilusión Qué más decir, después de todo lo que dijimos Llevan 3 partidos, en el cual 2 nos dieron vuelta No tengo que ganar más, tengo que ir a jugar Y ganar nada más, tengo que cerrar el orto Pero bueno, voy a hablar igual porque esto es YouTube Esto no es SportsCenter Me compré guantes como vieron recién Después por ahí los muestre en stream Que si no me seguís en Twitch Te lo deja acá Manu Que ahí nada, hacemos Un montón de cosas, no sabés que bueno que está Nosotros hicimos un dibujito con Temper Que estaba bárbaro Bueno, ahora está viniendo el polvo, vamos a ir en mi auto Vamos a buscar al flipa Y bueno, vamos los 3, hoy no vamos con el Chaca Porque el Chaca ya lleva mucha más gente Los dirigentes, la comisión de fútbol, los pibes, los bombos Viste, ahí en Temper del Lague Tenemos una movida grande amigos Así estábamos brother, yendo amigos, energías La mejor de las energías para todos ustedes brother Mirá el torito te hago Oye el torito, va a ser penetrado por el azorero Mirá con el toro, mirá, al toro me lo cojo Al toro me lo cojo Mirá, al toro me lo cojo Me lo cojo con la vaca Me lo cojo con la vaca, pa ¿Tienes que goqueamos? Las ultimas, de las 3 veces goqueamos 3 Bueno, 2 perdimos A todos los pibes que dicen que no firme cuando maneje No estoy manejando amigo, tengo un Tesla, pa ¿Tienes cinturidad? Nada guacho, nos vemos Ahí en Cosos, en Avellaneda No, pa ¿Dónde quedas? ¿Dónde es? ¿Vos jugabas con Paul Romero? ¿Vos haces viejo amigo? Cheto No, vení, pará, pará No me filmes amigo ¿Vos haces video? ¿Vos haces video amigo? ¿Vos haces video amigo? ¿Vos haces video amigo? ¿Tendés que te riega un micro? No importa un carajo, tomate nada Un pinto de colapucho y causas ¿Vamos un caballito hoy? Un par de causas menores No, no, pará eh Bueno, estamos llegando amigo, ahora nos vemos Ahí empató Boca contra Tigre Chaca, ¿cómo andas? Acá estamos, bien, hoy estamos bien eh ¿Estamos bien? No, una no, es la última oportunidad que tenemos si queremos dar pelea arriba Se dieron los resultados, tenemos que ganarnos solos Se dio todo, hay que ganar como sea Ahí viene eh, buenas palabras Pantera, acá les presento al DT de Tempo Reglat No sé si, creo que ya traigo un video Sí señor ¿Cómo lo veo para hoy? Y hoy, espero verlo bien Fe tengo, fe tengo Así que que, toda mi confianza depositada en ustedes Así que que, hay que romperlo hoy eh Hay que romperlo y hay que salir del pozo Y hay que, es un partido ideal para Y aguantar, y aguantar el resultado Es un partido ideal para ganar Sí señor Tenemos ese ese, que estamos mal en aguantar el resultado Pante Tengo ahora lo último Ahí entra, esto ves Comunicaciones Independiente Listo, bárbaro Después este jugamos nosotros ¿A qué hora nos dijeron que jugábamos? A la 1 y 10 ¿Qué hora es? 1 y media ¿Cuántos partidos faltan? 1 ¿Cuántos partidos vamos a jugar? 2 y media Nos vemos Está saliendo, está saliendo Está saliendo al pedo ¿Cómo le va a enseñar? Pronóstico Tempr de gana en Chicago 3-1 Y nos cruzamos Me van a hacer un gol 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 Me gusta tu remera Me tengo un cambio así Es edición limitada, está media desgastada Perfecto Ey, los pibes del rojo bancando a pleno Seguimos, ¿cuántos van? 2 a 1 arriba 2 a 1 arriba ¿Estás jugando y hiciste un gol? No, yo juego de central Pero estamos partiendo, estamos repartiendo ¿Tu Instagram? Dejalo acá ¿Tu Instagram? En mi caso no hay un bajo Listo Te repongo todas las historias cuando estás Te voy a responder Dale, amigo Decimos más Si no ganan esta tarde El trinombo llegue al mar Se ganó Se ganó Se ganó Vamos los pibes Vamos los pibes Vamos los pibes Vamos los pibes Para todos los periodistas, amigos Para todos ustedes SportsCenter States Sports Todos los medios capitalistas Que le bajan línea Clodo de la semana closet Estuvo ganando también Si Que me venga a buscar a mi casa, amigo Que no digan girada, eh Que zappen todos los vatos, amigo Que mueran todos callados Acá están los pibes Temperley 7 a 12 ganó ¿Quién hizo los goles? Te juro, no me acuerdo nada Hice uno Hice uno Hice la asistencia de otro Muy bien Muy bien Rami creo que hizo tres No Muy bien Rami Muy bien El fudo de tiro libre hizo uno Pedro hizo dos Bien Z2 El flipa jugó de 4 Jugaste muy bien de 4 Jugaste muy bien de 4 Jugaste bien Tiro un cañito lindo Se fue una patada después De 4 bien abierto dirían los Dirían los haters Dirían los haters Chiste básico Pero hay que hacer los protocolos Bueno, el sí Ahí en el comentario O alguno de tiro ahí Flipa de 4 bien abierto Flipa de 4 bien abierto Flipa de 4 bien abierto Digo bien No, pero bien, eh Bien, la verdad El funcionamiento del equipo Fue muy bueno Yo creo que fue mi peor partido Pero Pero gracias al funcionamiento del equipo Justamente pasó desapercibido Pues si hubiéramos perdido 2 a 0 Con esos dos goles Sería otro El panorama ¿Los pibes cómo están? Yo estoy muerto Muy bien Cansado Yo por ejemplo sentí que jugué como el orto Pero Como el culo Pero Otros jugaron mucho mejor Entonces este culo Pero jugamos Seguramente estuvimos todos parejos igual O sea, el Chaka jugó muy bien Pasa que el surto y Rami Juegan muy bien Sí También Y no perdieron ninguno Pero bueno, creo que esto es charla de auto, ¿no? Sí, sí, sí ¿Eh? Se nos fue un poquito mejor el problema Así que nada, ganamos No puedo poner música Porque no me deja cuando estoy grabando Pero bueno Ahora me voy a preparar unos matecitos Y lo vamos a ver Que es lo que van a ver ustedes ahora A continuación Besito Dije que iba a analizar el partido Y verlo nuevamente con mate Pero quiero que sepan que no voy a tomar mate Pues si no, voy a evaporarme ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? No fue el mejor partido del León El León no estaba bien psicológicamente Y emocionalmente Y cuando no está bien psicológicamente Y emocionalmente Está distraído Atajan mal Sinceramente no tenía ganas de hacer el vlog No tenía ganas de ir a jugar Y no tenía ganas absolutamente nada Pero más allá de que no tengas ganas de nada Porque había tenido un problema hace una hora Pero lo hice Porque más allá de que tengas problemas De que tengas quilombos Tenés que seguir haciendo las cosas Porque el mundo sigue girando O sea, las cosas siguen O sea, bueno Vamos a arrancar a reaccionar Ganamos 7 a 2 Ganamos 7 a 2 Volvió la panteranita Ya les voy a poner la tabla Ya van a ver todo a lo último Pero bueno, estábamos contentos Los pibes jugaron muy piola Jugamos el mejor partido Yo no estaba bien Por suerte Me pudieron respaldar Y respondieron todos perfecto Para sacar el partido adelante Jugamos contra Chicago Chicago es un equipo Que estaba en la B Excursionistas Estaba en la A Excursionistas Se dio de baja Chicago era el que le cedía Al último que ascendió Así que ascendió Chicago Por escritorio Está bien que venían de jugar De otra categoría Para mí Chicago Tiene un buen equipo Tiene un buen equipo Tiene que estar más firme Y más Y más comprometidos con la marca Pero puede ser que estén relajados Porque por ahí No sé cómo se juega En la Liga 2 que es la B Que por ahí era más tranca Y la ganaban piola Pero tienen buenos jugadores amigos Tienen muy buenos jugadores Tienen uno Que me hizo el gol Que me lo comí Que ya lo van a ver Que le pega re fuerte Y le pega piola Después también tuvo Un par de tiros Que te das cuenta Cuando le pega fuerte Y le pega bien Porque se te mueve la pelota Para todos lados Y realmente Lo único que se te cruza por la cabeza Es sacarla Vamos a arrancar con la reacción Obviamente el video Pagué El primer video que subí No me cobraban Y ahora han visto mis blogs De Ligarat Y ahora han dicho Vamos a huerlete boludo Quiero aclarar Que la GoPro la usé Está teniendo un problema La memoria Así que voy a tener que comprar Una memoria nueva Porque vengo grabando Con la GoPro Pero lamentablemente No puedo recuperar los archivos Y me da mucha lástima Y mucha bronca Así que bueno Arrancamos Esta es la primera Es una intervención Que yo quiero que vean Como estaba parada la defensa En relación a partidos Como por ejemplo estudiantes Que estábamos en pelotas Mira esto Esto es hermoso Esto es hermoso El 3 con este Chaka salió con este Que es algo Me siento Me siento totalmente pleno Porque logré que Antes Chaka se quedaba acá Cubriéndome a mí Y ahora salió a marcarlo Y el negro se quedó con él Que el negro jugó un partidazo Para mí el mejor partido Del que arrancamos a jugar Y estábamos parados Perfecto Mirá Perfecto Si igual arco tenía que atar yo Porque es lo que digo siempre Que no se me pongan adelante Quiero verlo de nuevo Ves la defensa bien paradita Otra cosa Este fue el mejor partido de Chaka Chaka para mí fue la figura Y fue claramente El que mejor jugó Una locura Ahí se ve otra jugada Se la doy a Pablito Perfecto Se la doy Pablito tiene esta opción Que no es opción Porque está tapando este Puede volver O jugar con Chaka O tirarla a la mierda Perfecto Me la da Ahí cuando me la da Yo debería haber tirado a la mierda O jugado con el zurdo Que estaba acá en medio Y el zurdo estaba con marca atrás Tenía que estar pillo Para mí la mejor opción Ahora sentado Tomando agüita Era tirar a la mierda Pero bueno Pero que yo quise como No sé Tratar de que este Se me aleje un poquito más Y poder jugar con Pablito Con el zurdo Entonces hice así Se la doy a Pablito de nuevo Y ahí ya no le queda otra Que jugar con Chaka Pero no creo que pueda jugar con Chaka Porque no, no Es una Es raro O tirarla a la mierda Quiso hacerla rebotar Quedó ahí listo Perfecto Este es el primero Son cuestiones de Segundos Que Se ve que es el primer gol Y el segundo gol Que no lo voy a retroceder Ni nada Porque sacamos el medio Hacemos el otro Ahí está Pum Uno a cero Listo Adentro Gol, gol Se grita Se abraza a la gente Emocionada Saca del medio Chicago Atacamos nosotros La agarra Rami Hace que le da el pase Pum Primer palo Engañó con la vista Perfecto Hacemos otro más Nos ponemos 3 a 0 Y después de 3 a 0 Ellos hacen el 3 a 1 Con este tiro libre Que es el error que dije La burrada y el blooper que cometí Que es el que vamos a ver ahora Bueno, hasta ahí Barrera Bien paradito Un tiro libre No era cerca O sea, era un tiro libre lejos Un poquito más atrás del punto del penal No tiene por qué complicar Yo estaba bien parado Me podría haber parado un poquito más para el costado Pero lo mismo Porque yo si el chabón la clava acá Yo llego Pero bueno Claramente Si es más fácil y la ponen ahí No llego Le pega Amigo Amigo Mirá esto Mirá Te da gracia ¿Qué fue lo que pasó acá? La pelota ahora No se ve Porque tiene menos resolución Que una cucaracha jugando de 9 Pero yo bajo bien la rodilla Bajo para el lado Correcto la rodilla Yo pongo las manos Las pongo flojas Porque en mi cabeza Era una pelota que en mi cabeza ya había agarrado Y estaba mirando a ver quién se la podía dar Y no estaba pensando En darle fuerza a la mano No estaba dando impulso Ni le estaba dando fuerza a la mano Para agarrar la pelota Pasó y fue gol Simplemente como eso El famoso manos de manteca El famoso blooper Eso fue lo que pasó Como dije en el primer video Yo les voy a mostrar todo Las buenas, las malas Los errores, los bloopers Y las atajadas Todo Este es el primer blooper Que puede ser que sea Un lindo regalito Para la bienvenida De la gente de Chicago A la liga de Twitter Fue el 3 a 1 Como dije recién No creo que nos hayan complicado En ningún momento del partido Porque ahora fue el 4 a 1 Golazo de Pablito, amigo Qué pedazo de gol Vamos a verlo de nuevo Se la da Adentro No sé si se llega a ver bien Juancito Haceme zoom si podés Pero bueno La calidad igual es mala Esta es una tapada Con un achique Ahí Ellos debordan Le queda bollando Al colo creo que era de ellos Y ahí voy a achicar y tapo Creo que esta achique Nunca en mi vida Lo había hecho Pero me resulta muy despectivo En esta cancha Y en esta liga Porque te patean de cerca Muchas veces Y este achique siempre Es con esta mano para acá Y con esta mano para acá Pero yo pongo la mano adelante Porque a veces La pelota te queda tan adelante Y tan cerca En vez de hacer así Te conviene hacer así E intentar reaccionar En el momento Cuando lo tenés cerca Al chabón Para cortar la trayectoria Ahí lo vemos Estaba bien parado Plantadito Llega Achico Y cuando se que va a pegar Me planta Esa es buena Acá tenemos otra Otra atajada Que es uno de esos tiros Que les dije al principio del video Que son las pelotas Que se mueven Que no sabes que mierda hacer Bueno este fue uno Por ahí En otra En otra situación Era una pelota para embolsar Para agarrar Pero no me sentía que Estaba para agarrar El rebote Es discutible Porque fue despacio Producto del tiro fuerte De él Y no Como la pelota me vino Muy cerca de las manos Y fuerte Es como que no pude Direccionar con el talón Para dar un rebote Y que se vaya al corner O sea se terminó Yendo al corner Pero fue lenta La idea hubiera sido Que sea más rápido Di el rebote y direccioné perfecto Pero no le pude dar la fuerza ¿Por qué no le pude dar la fuerza? Porque me quedo acá La fuerza se la puedes dar Cuando te quedas acá Y tenés palanca Pero de acá Es como que No tenés mucha palanca ¿Ves? Hasta ahí creo que fue Lo del primer tiempo Acá ya estaba terminando El primer tiempo Esa Esto quiero que Ven Chaca una bestia No es una tajada Pero quiero que Porque por ahí a ustedes les sirve En un corner Mayormente las pelotas paradas Yo acomodo a la gente Y ponés la gente En el primer palo La gente en el vértice La gente de hombre poste Ponés a uno con su marca Tiene una pelota Yo te grito bueno Y vos la tenés acá Para sacarla a la mierda Sacala a la mierda Sacala a la mierda A no ser que sea Una pelota muy boluda Pero en estos casos Que está la El delantero muy cerca Y es una jugada crítica Porque cualquier falla Y cualquier Deviación Que sufra la pelota De la trayectoria Puede terminar en gol Sacala No importa Fijate acá Chaca Yo acá le grité Bueno ¿Ves? Yo le grité bueno Él la tenía en la cabeza ¿Qué hizo? La sacó La sacó Como el orto igual Después se recuperó igual A lo que voy ahí es que Yo estaba atrás Y yo la agarraba seguramente Pero si él la tiene acá Y la puede sacar a la mierda Sacala a la mierda No importa La pelota tiene que salir Si yo salí al pedo Y grité al pedo Listo, ya está Yo grito Para que el defensor Tenga opción Y sepa que yo estoy atrás Y que yo la voy a agarrar Pero si él se siente cómodo Para sacar La saque Y que se vaya del peligro Que es lo único que me importa Acá doy un rebote direccionado Perfecto No es un remate Tan complicado Pero creo que el rebote fue Genial Miren a este Miren a este Como va a buscar el rebote Después del remate ¿Ves? Ahí Míralo Remata Tapo Y la mando a la mierda Ese fue un rebote muy bueno Ahí desborda Tira el centro como viene Y yo encima agarro No doy rebote Aparte fíjate que Lo espero Hasta último momento Yo estaba plantado Si la pelota venía acá Yo la sacaba Me parece que fue una buena reacción Porque reaccionó rápido abajo Y encima agarro Así que el puntito a favor del león Mirá Tenemos luego de Chicago Salgo Y la clavo al primer palo Primer error Primer error Es salir afuera del cuadro del arco Cuando yo me tengo que quedar cubriendo mi primer palo Porque el tipo desde acá Vamos a adelantar un poquito Y vamos a ver de donde pateó El tipo desde acá No me puede hacer un gol Si yo estoy parado en el primer palo No hay chance que me haga un gol Yo salgo de fuera del cuadro del arco Totalmente descocado Y sin sentido A querer cortar un centro atrás Que no sabía si lo iba a tirar Porque el chabón estaba de espalda Parado en el corner prácticamente Y yo salí como un loco Totalmente innecesario Porque dije ya fue Listo ya está Y... Fue al pedo Y ese no fue el único error El segundo error Es que no se va a llegar a ver acá bien Pero corto al revés Vos siempre tenés que cortar Y tenés que darle el cuerpo a tu palo Ponele que este es el arco Este es el arco Que es clase de piola Este es el arco Yo salgo de una jugada Acá afuera El cuerpo tiene que dar para acá O sea Yo achico El achique tiene que ser así El achique tiene que ser ahí El achique Tengo que achicar ahí Estoy regalando mi primer palo Bueno, aquí es lo mismo Pero afuera del cuadro del arco Salí afuera del cuadro del arco Y no solo que salí mal Salí de una manera innecesaria No que en vez de hacer así Así Dándole El achique este Dándole el cuerpo al primer palo Salí al revés O sea, todo mal Después no tuvieron muchas más ellos Quiero mostrarles algo Para que nos rígamos todos juntos Junto con Encito Encito es el delantero Siempre que entra Lo recagan a patada Siempre lo cagan a patada Y gana fau Mirá esta Entra Encito Pero ahora Tipo entró a los A los Dos segundos que entró Acá está Se viene Encito Pum, le pegan Tiro a Encito Se cae Le meten un tiro en el tobillo Se putea con el del chico Levanta y se para de mano ¿Qué onda? Le dice Amigo Pero aparte Quiero que vean Porque encima Es medio actor el hijo de puta Encito Sé que están mirando esto Le gusta tirarte algo también Porque ahí Ahí fue la patada Y vos te tirás ahí Encito Explícame por qué Un tiro te pegaron Vamos a verlo de nuevo Ahí lo cruza Espera Ciego Abajo Se levanta ¿Qué onda? Se levanta ¿Qué onda la concha? A tomar y pum Se para de mano Empujón Se va para atrás Y ahí muere Dios que linda secuencia Y hasta ahí fue Fue el partido después Estas fueron las goles que me hicieron Nosotros habíamos hecho cuatro Hicimos tres goles más Los pibes jugaron muy bien Jugaron zarpados Así que Nada guacho Hasta acá llegó el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y nos vamos a reencontrar No sé cuándo Pero seguramente todos los días Porque todos los días estoy subiendo contenido a este canal Y no nos vemos acá Nos vemos en Escabiados Y si no hacen Escabiados Estoy en la casa Y si no en donde quieran Porque estamos en todos lados Así que Mis amores Espero que les haya gustado Y nos vemos el próximo video Suscribanse y comenten Dale like